Música ¡Rula, ruina! ¡Eso! ¡Ey! 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 Probadita, probadita, probadita ¡Ey! ¡Ey! Dame una probadita, amiguita ¡Ey! ¡Ey! Mira que el helado ya se está acabando Y la probadita que estoy esperando Mira que el helado que me gusta mojo Y la probadita que me vuelve loco Mira que el helado ya se está acabando Mira que el helado ya se está acabando Mira que el helado que me gusta mojo Y la probadita que me vuelve loco ¡Ey! Ritmo, 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 ritmo y vamos a ver mi gente, seguimos pasando y bailando esa noche, tacones al piso, ya llegó el chamaco de las cheras, ahí está el chamaco de las cheras, y dice, mano a la barriga, mano a la barriga, mano a la barriga, mano a la barriga. Una sobadita, una sobadita, una sobadita, una sobadita, pero en la panchita, pero en la panchita, pero en la panchita, aplaudiendo a todos, 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 las manos, levanten las manos, muevan la cintura, muevan la cadera, muevan la cadera, muevan la cadera, muevan la cadera, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, así, a cambiar de pie, a cambiar de pie, ahora, a cambiar de pie, ahora, a cambiar de pie, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, a guardar silencio, hagan un relajo, 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 ya se va la bala, 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 y dice, un, dos, tres, y brinca, un, dos, tres, la bala, un, dos, tres, y brinca, un, dos, tres, la bala. Vamos a ver eso Primera Segunda Tercero Cuarta Quinta y sexta Dale calor Dale calor Dale calor Duro 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 Y ahí nos vamos Señoras y señores Calentando la pista Calentando la pista ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar ¡Ey! Voy a explicar ¡Ey! Cómo se cree Se busca una compañía Que se sea pasaran de alto Que sea gorda Que sea blanca Eso no debe importar Los brazos como vemos Pa' adelante y pa' atrás Y los pies rompando el suelo Van haciendo chiquita Y los pies rompando el suelo Van haciendo chiquita Chiqui 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 chiqu Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Voy a explicar, voy a explicar, cómo se tiene. Se busca un compañero, que se sepa zaratear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Todos brazos como reemos, para adelante y para atrás, y los pies raspando el suelo, van haciendo chiquita. Y los pies raspando el suelo, van haciendo chiquita. Ahora, rompelo, rompelo. Eso se ama acá, soltando el cuartecito, mami. Martita es una chica, de cuerpo escultural, que sale los domingos a andar por la peatonal. Pero tiene un defecto, siempre anda solo, y a 10 se le acercan por temores. Martita es una chica, de cuerpo escultural. Salen los domingos a andar por la peatonal. Pero tiene un defecto, que siempre anda solo, y a 10 se le acercan por temores. Claro, y a 10 se le acercan por temores, haciendo chiquita. Martita es un defecto, que ya tiene un defecto, y se le acercan por temores. ¡Hey! 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 ¡Mocúlelo! Vuelo, suelo, suelo, suelo. ¡Mueve la cadera, 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 cadera! ¡Mueve la cadera, 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 cadera! ¡Mueve la cadera, 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 cadera Nosotros vamos a gozar con los timbales, el negrito de sabor, suelo. Repícalo, repícalo, repícalo. Tulo, 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 tulo. Pégale, pégale, pégale. Rómpe los cuelos, rompelo, rompelo. ¡Eso! ¡Dice! Corregate al gaza, mira que te pica, la arañita de mar. Corregate al gaza, mira que te pica, la arañita de mar. Corregate al gaza, mira que te pica, la arañita de mar. Corregate al gaza, mira que te pica, la arañita de mar. Y vamos a ver, Vicente, preciosa. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta esta noche. Un solo hombre haciendo bailar esta noche. Y mueve, a todos Vicente, repitadillo con la luz. Dale calor, fuego, 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 fuego. Soltando los hombros y las caderas, mami. Y así como lo mueve, lo va a tener que rico chocolate. ¡Eso! ¡Uno! ¡Y mueve! ¡Y mueve la batidora! ¡Y mueve la batidora! ¡Y mueve la batidora! Y mueve la batidora Y mueve la batidora Y mueve la batidora Y mueve tu muchibulli Muévete Sacúdelo 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 Así y así Y así y así Y así me gusta a mí Y así me gusta a mí Dale calor, dale calor, dale calor Y las manos arriba, las manos arriba Dice Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando a la quinceañera Le mando a la quinceañera Le mando a la quinceañera Bonito, un abrazo, bonito, un abrazo Ok, señoras y señores Este temita Que lo grabamos en el disco número 6 Ustedes ya lo conocen Se llama La Paleta Banda Mesa Un abrazo. 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 Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chiona Todos la conocen con el apodo de Chiona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego buscaba el adorno Y la chona luego, luego buscaba el adorno La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chida, nadie te puede escalar Bravo, bravo, chona, nadie te puede escalar Y la chona se mueve ¡Eh, eh, 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 eh Y la chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo A ver, arriba yo Mi papá y la chona Gózalo, gózalo Echenle aire, echenle aire Duro, duro, chamaca, duro Y arriba los niños Y arriba las niñas Dale calor, dale calor, chamaca Yo le hago Lo traísimo Contare el la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Choa Todos la conocen con el apodo de Choa Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Mario va a los bailes y se compra la botella Darío va a los bailes y se compra la botella Se arranca Al Iván con la primera canción Y la china luego, luego buscar un adorno Y la china luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, china, nadie te puede igualar Bravo, bravo, china, nadie te puede igualar Y la chola se mueve La gente se mueve Y la chola se mueve El ritmo que le toque Ella baila de toque ¡Sopatállate! ¡Los pastillas de chamajos bonitos! Bonitos de brosón Bonitos de brosón Sabor, sabor, sabor Sabor, 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 sabor ¡Hey! 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 Y seguimos gozando, seguimos bailando mi gente, aprieta, aprieta chamaco, guía se armó la rebambaramba, señoras y señores, rompiendo piso, rompiendo piso, damas y caballeros, porque seguimos, seguimos gozando y bailando esta noche, fuego, duro, fuego, 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 un solo hombre, aprieta, vibrar, y ser, hey, 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 hey Esta es la abeja miope, 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 miope Prima del sacudo loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope El Iván se pone loco, 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 loco ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa es la abeja miope, 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 miope Prima del sacudo loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope El húngaro se pone loco, 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 loco Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga esta rete bonita Ella se me chiviaba y me movía las cejitas Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga esta rete bonita Ella se me chiviaba y me movía las cejitas ¡Qué bonita, qué bonita! Esa es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esa es mi vecinita ¡Eso! ¡Eso! Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita en pitalillo ¿A quién? Sabienes que estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita ¡Ahhh! Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita en la esquina ¿A quién? Saben de qué estoy hablando, de quién es nuestra cantina. Bonita, qué bonita está mi vecinita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita. Arriba, 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 arriba. Puro cabereo, puro cabereo, chamaco. Vamos a ver todo el mundo con las manos arriba y aplauden hoy. Sa, 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 arriba, sa, 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 arriba, sa, 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 arriba. Un, dos, tres, cuatro. Las manos arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba la quinceañera, arriba la quinceañera. Arriba la quinceañera, arriba la quinceañera. Arriba la quinceañera. Y seguimos bailando y seguimos gozando, señoras y señores. Ese es el ambiente de Iván Durán y su ritmo sabrosón. Así es que con las manos arriba. Un, dos, tres, cuatro. Hey, 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 hey. Eso. Vamos a ver, damas y caballeros. Todo el mundo soltando negocios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ocho. ¡Ahora, ahora! ¡Fuego, fuego! ¡Duro! ¡Duro se marcó! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Todo el mundo lo salve bailando, dice! ¡Muéveno! ¡Muéveno, que muéveno, que muéveno! Este es el sabor de Cicayuca, Veracruz, cuando ustedes, señores, de la esquivanza y su ritmo sabrosón. ¡Sabrosón! ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra! ¡Y ahí está la guitarra eléctrica! ¡Pura guitarra, pura guitarra! ¡Que suena la guitarra, Iván! ¡Que suena la guitarra! ¡Dale, guitarra, dale, guitarrero! ¡Guitarra! ¡Dale, guitarra, dale, guitarra! ¡Y las chicas del coro! ¡Las chicas del coro quebrándose! ¡Quebrándose! ¡Pura cadera! ¡Pura cadera! ¡Fuego, quinceañera! ¡Acábalo, acábalo, 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 quinceañera! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Me gusta el mambo! ¡Ni hablar! ¡Ni cuiricui! ¡Ni hablar! ¡Má que la cachimba! ¡Ni hablar! ¡Para la batiris! ¡Ni hablar! ¡Fuego en la pista, fuego en la pista! Aquí la de rojo, aquí la de negro, aquí la de azul, aquí la de rosado, aquí la de anaranjado, aquí la de amarillo, aquí la de mezclilla, aquí la de Santa Rita, aquí la de Guapa, aquí la de Escopio Arnillo. ¡Me gustan todas! Acábalo, 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 acábalo. ¡Fuego en la reina! ¡Fuego en la bendita! ¡Dice! ¡Sal, sal, sal! ¡Ya se cansaron! ¡Qué le pasa a Lupita! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? Porque ella no baila. ¿Qué le hizo a su papa? ¿Qué no le hizo a su mamá? Que baile Lupita, que baile la niña, que quiere bailar. Vamos, sí, 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 sí. Vamos, 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 sí, sí, sí. ¡Ráfalo, listo! ¡Ajulieta! ¡Ajulieta, chamaco! ¡Ajulieta! ¡Y todo el mundo soltando los hombros de la cadera! ¡Gótalo, gótalo! ¡Gótalo, chamaco! ¡Tacones al piso, tacones al piso! ¡Y así lo goza! ¡Así lo goza lo del chivar! ¡Así lo goza lo del chivar! ¡Eso, chamaca! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Y a ver, mujeres! ¡Soltando la cadera! ¡Puro cadereo, puro cadereo! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Suelo escalera! Ok señoras y señores Voy a presentar a todos ustedes caballeros En el timbal En el timbal El negrito de sabor Ivancito Pégale, pégale, pégale Acábala, cábala, cábala Duro Duro Ivancito Jr. Acábalo, cábalo, cábalo, cábalo Duro Ivancito Jr. Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, 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 cintura!